Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar un repaso bastante rápido de algunas micosis subcutáneas, entonces voy a hablar muy rápido. Espero les guste y ustedes me comentan cualquier cosa aquí en los comentarios. El sitio de entrada de estas micosis va a ser a través de vía cutánea, por eso las podemos clasificar como micosis primariamente tegumentarias. El misetoma, la esporotricosis y la cromoblastomicosis las vamos a repasar el día de hoy. El sitio anatómico del misetoma principalmente van a ser los miembros inferiores, de la esporotricosis la cabeza y el miembro superior, y de la cromoblastomicosis ambos miembros. Las manifestaciones clínicas del misetoma se van a caracterizar por aumento de volumen, la presencia de fístulas y la excreción de unas cosas que llamaremos granos. En el caso de la esporotricosis la más frecuente va a ser la esporotricosis cutánea linfangítica, con lesiones que siguen el trayecto de los ganglios más o menos como si fuera una escalerita. Y la cromoblastomicosis en el sitio de entrada vamos a encontrar lesiones con una característica de coliflor que se llaman placas verrugosas. La placa verrugosa también la podemos observar en la esporotricosis en su variedad de placa fija. Podemos clasificar al misetoma de dos formas. El misetoma actinomisético es ocasionado por bacterias filamentosas y de los géneros que vamos a tener, nocardia con la especie brasiliensis o con la especie asteroides. También podemos tener otro género como actinomadura y la especie madura. Nocardia brasiliensis va a ser el más frecuente en un 85% de los casos. En el caso del misetoma eomisético vamos a tener a unas hifas tabicadas que podemos clasificar como pigmentadas o yalinas. En el caso de las hifas pigmentadas tenemos a madurela y en el caso de las hifas yalinas tenemos a fusarión como ejemplo. Madurela misetomatis es la más frecuente de estas. Algunas especies del complejo esporotrix podrían ser lo que es esporotrix mexicana, esporotrix globosa o esporotrix brasiliensis. Estos agentes de la esporotricosis van a ser dimórficos. Vamos a tener una forma en el huésped y una forma en el medio ambiente. La forma infectante y la forma parasitaria que será la forma levaduriforme y la forma infectante que tiene la forma de margaritas. Los agentes etiológicos de la cromoblastomicosis también van a ser dimórficos. Tenemos como ejemplo a Foncheca Pedrozoi y a Cladofialophora carrioni. Hay que recordar que el agente etiológico va a entrar por vía cutánea y va a desarrollar las formas parasitarias que tienen más o menos la forma de granos de café, que se llaman células fumagoides. Como pueden ver este repaso fue bastante rápido, únicamente por si no estudiaron para su primera clase de micología pueden revisarlo y cualquier cosa lo pueden dejar aquí en los comentarios. Dejaremos un caso clínico para ver si lo pueden responder. En esta imagen podemos observar una lesión elevada, más o menos con una característica verrugosa y podemos observar como la piel está más o menos normal alrededor de esta lesión. Por lo tanto podemos definirla más o menos como una placa. Si observamos la forma de esta placa nos damos cuenta que tiene una escama más o menos fina o también una escama quizá un poco gruesa y también tiene unas características más o menos verrugosas. Por lo tanto podemos clasificarla como una placa subcutáneo verrugosa o un síndrome subcutáneo verrugoso. Se obtuvo la escama de esta lesión y se le colocó hidróxido de potasio en un portaobjetos para observarlo al microscopio donde observamos lo siguiente. Probablemente pareciera algo muy pequeño o quizá tuve que haber colocado mayor aumento, pero podemos observar donde está señalando la punta de la flecha una célula que tiene más o menos la forma de un grano de café con mucha imaginación. Imagino que ya más o menos tienes tu sospecha etiológica, pero bueno esperaremos que lo dejes aquí en los comentarios y vamos a responderla. Recuerda que es un síndrome subcutáneo verrugoso y aunque ya te estamos mostrando alguna célula que probablemente te pueda servir para establecer el diagnóstico, sería genial que dejaras al menos 5 agentes etiológicos que pueden cursar con esta misma signología. Bueno, espero les haya gustado y nos estamos viendo pronto. No olviden dejar sus diagnósticos en los comentarios.